Es la receta de esta más de casa de Victoria que nos ha dejado aquí. Necesitamos un kilo de pan, dos dientes de ajo, dos cebollas, un kilo de patatas, medio kilo de bacalao, o sea que lleva bacalao la coña, pimentón dulce, el que admita, medio litro de aceite de oliva del nuestro andaluz, y luego sal y vinagre al gusto. Y esto es coña frita, ya está. ¿Y por qué se llama coña? ¿Por qué se llama coña? Pues yo qué sé. ¿Alguien lo sabe por qué se llama coña el plato? Porque es un pan de toda la vida. Es un puñazo. Es un puñazo de acela, al comerla no es. No, hombre, es difícil no es. No, tampoco, no, no. Muy bien, bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Pues se coge el pan, se echa el pan, se echa... Vamos a enseñar el pan, coge usted por una punta y yo por otra. ¿Qué le parece? Esto sí que está bueno, de verdad. Y no va de coña. Esto no va de coña. Muy bien, el pan. Bueno, ahora cogemos un kilo, ¿no? Sí, un pan de kilos aproximadamente, se echa en remojo, y en el mortero se maja los dos dientes de ajo y el pan. Y luego ya se pone en una sartén el aceite, se frían las patatas y se apartan. Cuando ya estén doradas... O sea que necesitamos las patatas, pero fritas antes, ¿no? Sí, se frían y se apartan. Y luego ya se echa la cebolla, cuando la cebolla ya está doradita, se echa el bacalao. Y se rehova un poquito, se echa el pimentón, y luego ya, donde ya tienes el majao con el pan y los dientes de ajo, le echa lo de la sartén. Se le echa el bacalao, la cebolla y el pimentón, y se mueve, y una vez que ya esté moviendo, se le pone las patatas fritas con lo alto. Y ya está. Y esto es muy típico de toda la vida, lo habéis escuchado vosotros. De casa, de la receta, o sea, yo sé quién se la dio. ¿Quién le dio la coña, la receta de la coña? Se puede decir, yo estoy encantado. Licencia para decir coña, 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 coña. Yo esto de mi madre, de mi abuelito, pero luego ya sí, de coña, de tal nombre, de coña frita, Juana, fue la que me lo dijo. Ah, que le dijo usted el nombre. Exactamente. Y la receta, no te quedes, no tiene el micro. A ver, a ver, la receta. Diga usted, Juana. Yo le di la receta a ella. Ah, ¿de usted quién se la dio? Ah, bueno, yo la tengo de toda la vida. Mi padre y todo. Así yo le hacéis una coña frita y... Y no sabe de dónde viene lo de coña. Una gallarín, eso es una... Pues eso es de toda la vida, de mi madre. Intógnita, ¿verdad? Eso es un coñazo. A alguien se le ocurrió. Repetición de la jugada. ¿Cómo se hace la coña frita de la gallarín? En un mortero, machacamos el pan, puesto en remojo anteriormente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y si el pan no está sentado... Hombre, si hay de un pan de un día para otro, mejor todavía. Y machacamos el pan remojado con el ajo. Sí, sí. Se fríen las patatas, por otro lado, y después se apartan. Y con ese aceite, freímos la cebolla, que ya hemos picado, y el bacalao, que ya se ha desmenuzado. Que ya está desmenuzado, claro. Exactamente. Luego le echamos el pimentón dulce, no mucho, ¿verdad? No, como para que se quede así un poquito roja. El color, para que le dé un poquito de color. Y todo esto se le añade al mortero en el que estaba ya el pan con el ajo que hemos machacado anteriormente. Lo removemos muy bien todo, lo batimos, ¿lo batido con batidora o no? No, porque como ya el pan lo tiene machacado, no hace falta. Y le echamos el vinagre y la sal, para ponerlo al gusto de cada uno, más fuerte o menos fuerte. Y al final se le echan las patatas fritas. Plato de verdad de hoy, de sorprender al que venga a casa. Y si usted está en casa, pues a la persona que... O para usted, caramba, que también vamos a tener que hacer nada con los demás, ¿verdad que sí? Muy bien, así se hace la coña frita. Esto se merece un aplauso. Gracias.